Pues la diferente información que ha salido el reseñar en la prensa, así como los datos que ha publicado en la prensa fronteriza de Estados Unidos, sobre primero la detención de ciudadanos ecuatorianos en la frontera norte de México, es decir, la sur de Estados Unidos. Y luego pues toda la información que ha salido en los medios de comunicación nacionales sobre la salida de ecuatorianos. O sea, si nos retomamos un poquito hacia atrás, a partir de la pandemia, en año 2020-2021, los medios de comunicación empezaron a publicar casi cotidianamente información sobre ecuatorianos queriendo viajar a México. En ese momento, obviamente, los ecuatorianos no tenían imposición de visa, podían viajar directamente a México. Eso ha encendido la alarma de la academia y pues nos unimos un grupo de profesores del Colegio de la Frontera Norte de México, que es una universidad especializada en temas migratorios. Ellos dan programas de posgrado, maestrías y doctorados. Y nosotros, como Instituto de Altos Estudios Nacionales, que somos una universidad también de posgrado, una universidad pública, en conjunto también con unos estudiantes, tanto del IAEN como de universidades del extranjero, unimos fuerzas para construir un proyecto de investigación que abordara y que tratara de analizar los riesgos a los que se somete la migración ecuatoriana cuando trata de hacer ese tránsito. Teniendo presente también que la mayoría de estas investigaciones, cuando se estudian desde los riesgos, sobre todo los expertos del Colegio de la Frontera Norte, lo han hecho desde la migración centroamericana y mexicanos. Nunca se ha abordado qué pasa con los suramericanos. Ahora hay una particularidad. No solo el tránsito lo hacemos en México o se hace en México tratando de cruzar las fronteras de Estados Unidos, sino que el tránsito ahora está iniciando, en el caso de Suramérica, desde la selva del IAEN, que es un poco el paso que conecta hasta Centroamérica y luego poder continuar tu viaje hasta la frontera norte de México. El objetivo que nos planteamos, nuestro objetivo general, fue analizar el riesgo y las vulneraciones a los que se someten los migrantes ecuatorianos cuando tratan de hacer el tránsito hacia Estados Unidos. En diferentes reuniones nos planteamos hacer una metodología, o sea, aplicar una metodología que tratara como de dar respuesta a nuestro objetivo. En ese sentido, el consenso fue hacer una investigación con un enfoque mixto, es decir, que involucre lo cualitativo y lo cuantitativo y a partir de eso utilizar como técnica la entrevista. ¿Por qué el enfoque mixto? Porque nos iba a permitir por una parte analizar cifras, obtener cifras también. Nuestro instrumento de entrevista conjugaba una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La parte cuantitativa buscaba entender un poco el motivo que les llevaba a migrar, buscaba tener información etaria, el grupo de edad es importante, el nivel de educación, un poco para entender también por qué la decisión de migrar. Esos datos nos permiten tener una visión más amplia luego cuando ya analizáramos el tema de los riesgos, que ese tema de los riesgos nosotros desarrollamos una batería, nos apoyamos en varias investigaciones que habían tratado de indagar el tema de los riesgos, específicamente algunos compañeros del Colegio de la Frontera Norte, que son los que se han dedicado en América Latina a revisar este tipo de cosas y a partir de ahí pues también generamos algunas preguntas que ya sí son más de aspectos cualitativos que tratan es de captar la experiencia. Esas son preguntas a profundidad en donde las personas pueden ahondar muchísimo sobre su experiencia y cómo ha sido todo el proceso migratorio. Además hemos tenido algunos colaboradores, como por ejemplo el Ministerio de Interior, a partir de la Subsecretaría de Migración, que nos ha compartido datos que nos han sido publicados y esos datos nos han servido también para entender un poco los picos que ha tenido de salida de ecuatorianos sin retornos. Pero obviamente acotando nuestra muestra, porque nosotros nos estábamos enfocando en estudiar el tránsito por México. Entonces, eso sirvió para delimitar mucho la información que nos proporcionaba la subsecretaría y nosotros poder analizar y tener una orientación, sobre todo también para ver qué tipo de rutas estaban utilizando los ecuatorianos para salir. El levantamiento de información representó retos, sin duda. Parte de esos retos se relaciona justamente con esa capacidad que teníamos nosotros como académicos o desde la academia para poder entender lazos con organizaciones que trabajen temas inmigrantes. Es fundamental porque no puedes tener acceso si no tienes una organización que te respalde, ¿no? No es fácil llegar a comunidades donde históricamente han sido migrantes y donde a lo mejor ahora hay personas ecuatorianas retornadas si no vas de la mano con alguna organización que trabaje la temática y que ellos reconozcan como tal. Y a nivel gubernamental nos tocó, pues, tocar puertas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la subsecretaría. Afortunadamente fuimos muy bien recibidos porque era una investigación importante. La iniciamos el año pasado. La iniciamos en septiembre del año 2022. Una investigación como muy pocas estaban haciendo en el momento porque básicamente las investigaciones que se están generando en los últimos años tienen que ver con los migrantes venezolanos, en algún momento con los cubanos o colombianos. Pero muy poco se había desarrollado sobre qué pasa con los ecuatorianos que se están generando y sobre todo qué pasa a nivel de vulneración, a nivel de riesgos. Y esos acercamientos que hemos tenido con algunas personas nos abrió otra puerta que no nos habíamos contemplado inicialmente porque lo que nos habíamos planteado era hacer entrevistas en Ecuador, entrevistas en México porque es un proyecto interuniversidades. Pero se ha abierto la puerta de entrevistar a personas que ya habían cumplido el tránsito. Los relatos y la información que ellos proporcionan es diferente porque ya han cumplido todo el proceso desde que salen a Ecuador, pasan por México hasta que lleguen a Estados Unidos. Y entonces, claro, los datos que han salido y la información que hemos recabado ya no solamente es de qué situaciones vives en México, en el tránsito que hiciste en México, sino que también cuentan, ahora tenemos datos que nos dicen qué me ha pasado en el momento en que yo cruzo la frontera norte de México y paso a Estados Unidos. Como datos de la investigación o como posibles resultados que hemos obtenido hasta el momento ha sido que hay cosas que han sido consistentes en algunos periodos. Hemos tenido que dividir a partir de las entrevistas, hemos tenido que dividir en periodos su análisis para poder entender un poco qué es lo que ocurría. ¿Por qué? Porque entrevistamos a personas que tuvieron su experiencia migratoria quizás 98, 2017, 2008. Luego tuvimos un grupo de personas que su experiencia migratoria se centró 2019, 2020, 2021 y luego los que están más recientes, que es a partir ahora 2022, 2023. Entonces, cada uno de estos periodos tiene como una particularidad. En el primer periodo la particularidad es justamente este hecho de que había imposición de visa para los ecuatorianos para entrar en México. Entonces, ya eso invitaba a la persona que quería migrar a plantearse la forma de hacerlo. Entonces, una de las prácticas era pedir un préstamo para costearse el viaje. Aquellas personas que no tenían un patrocinador en Estados Unidos contrataron un coyote y salir desde aquí con un coyote. La principal ruta que utilizaban para salir era a través de embarcaciones marítimas. Iban a Guayaquil y de ahí se embarcaban. Luego hubo un cambio de eso porque se levantó la imposición de visa. El Estado mexicano levantaba la imposición de visa a los ecuatorianos y ya se podía viajar de forma directa en vuelos hasta Ciudad de México. Es la imposición de la visa, ya hay más restricciones. De hecho, se nota en la información que está publicada por las diferentes organizaciones que manejan el tema migratorio, tanto en México como en Ecuador, que ha habido como una disminución del ingreso de ecuatorianos a nivel aéreo. Pero eso no quiere decir que no ingresen, eso quiere decir que ahora han cambiado la ruta. Pero en temas de riesgos, los riesgos se han mantenido. O sea, los riesgos a los que se someten las personas se mantienen. La diferencia en el último grupo es que ahora corren doble riesgo, que es cruzar por la selva representa un riesgo y luego enfrentarse a todo lo que tienen que enfrentarse dentro de México. De hecho, en las entrevistas las personas nos decían, es cierto, cruzar la selva es súper duro, súper difícil, pero es mucho más difícil pasar México. Entonces es consistente, o sea, el relato en ese sentido ha sido consistente. Y dentro de las motivaciones, que es una de las cosas que más les preocupa a las personas, ¿por qué se motivan a irse? O sea, no hay una conclusión definitiva de eso. La mayoría de las personas obviamente quieren tener una mejor estabilidad económica, ese sería como el principal objetivo quizás, pero eso no quiere decir que no hayan otras motivaciones para migrar. O sea, muchas de las personas dijeron que no sentían seguridad. Y otro evento que no podemos dejar de lado, que también es importante y que muchas personas nos dijeron, es que muchas personas tienen familias en los Estados Unidos. Entonces es una cuestión también de reunificación familiar. Una cuestión que quizás motiva a las personas a migrar de la forma en la que considere necesaria. Creo que la investigación que nos hemos planteado es bastante relevante en muchísimos aspectos. O sea, el Estado necesita conocer un poco la realidad, qué es lo que ocurre. Un poco conocer también por qué las personas quieren salir de Ecuador, qué es lo que pasa a lo interno que produce esa necesidad de salir. Entonces si no hay investigaciones que profundicen en eso, no hay datos que te revelen qué es lo que ocurre y esos datos te puedan hacer a ti o apoyar a ti o donde tú te puedas apoyar para tomar decisiones, para aplicar políticas públicas. Luego nuestra investigación para las personas que tienen esta intencionalidad de migrar es un poco que sepan la realidad de lo que ocurre cuando quiero migrar de forma irregular. Porque las complejidades de la migración ocurren justamente cuando hay esta migración irregular. O sea, cuando los Estados implementan políticas de restricción migratoria no quiere decir que la gente va a dejar de migrar. Pero hay que explicarle a las personas cuáles son los riesgos a los que se someten cuando toman esta decisión de migrar de forma irregular. Necesitamos trabajar de forma articulada, no podemos ir generando esfuerzos aislados. Creo que tenemos que trabajar Estado, Academia, sumamente importante la Academia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de forma conjunta para revisar, evaluar el movimiento migratorio que está surgiendo en la región, específicamente en Sudamérica.